Estamos ahora mismo en un 25% Quizá antes de empezar la misión debería ponerlo a cero ¿No? ¿Subes o...? Gracias ¿Dónde está el cartel? Vale, está ya arriba Vamos a dejarla a cero Porque ahora como vamos a tener que matar guardias y cositas Pues seguramente Va a subirnos No subas, no subas, quita esto Quita esto, lo dejamos a cero No, no es a cero pero casi Me vale Me vale así Pues nada, vamos a hablar con Antonio Hablemos con... Con nuestro pan Antonio Aquí hay un glifo A ver Un gremio de ladrones de Venecia Hay un glifo por aquí escondido ¿Dónde? Ahí arriba Pues ahí arriba A ver A ver si lo pillamos Esto de los glifos tiene unos... Unos misterios un poco raros, ¿no? Como lo de la manzana o lo de... Lo de los infrarrojos estos Que tampoco sabía yo muy bien cómo había que hacerlo Está ahí arriba, ¿no? A ver qué es este glifo, ¿eh? Porque yo con estas cosas voy perdidísimo Cada vez me es más fácil introducir el ordenador de Abstergo Es como si conociera los datos que busco Como si ya lo hubiera vivido todo Conocimiento infinito Vamos a ver, ¿eh? Si me rayo mucho pasando, ¿eh? Al abrir la boca Da el beso de la muerte Base del Vietcong ardiendo Maizho Vietnam 1968 Al abrir la boca Da el beso de la muerte A mí se me ocurre Que se está refiriendo al mazocas Oh, bien Guiando a los jóvenes hacia su final Miembros de la segunda división de infantería Avanzando bajo fuego de matralladoras En las afueras de Brest Francia 1944 Guiando a los jóvenes hacia su final ¿Qué hay algo? No sé qué es esto ¿Qué es esto? Final es esta puerta Final es la muerte Aquí ya me he estancado, ¿eh? ¿Eh? ¿No era nada eso? No lo sé Las llamas de sus fauces Les sacan los ojos Las llamas de sus fauces Les sacan los ojos Tropas de la Unión Formadas Formadas Eh... Beaufort Carolina del Sur 1862 162 Eh... Lo pronuncia en francés Pero eso sería Beaufort, ¿no? En inglés En el sur Es Estados Unidos Eh... Las llamas de sus fauces Les sacan los ojos Las llamas de sus fauces ¿Llamas de las fauces de qué? Trabajos Tengo ni idea Tengo ni idea ¿Eh? ¿Esto es? A igual a 65 ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué mierda es esto de A igual a 65? ¿Tambores? Los tampones no van a ser ¿No? Le sacan los ojos Cuervos Hay cuervos por aquí Bueno, no pillo esta, ¿eh? ¿Esto qué es? Eh... Pues no se hubiera Pues no se hubiera Pero por delante Este monstruo no procede Del ser humano Primera representación pictórica De un cañón 900 Vale, hay uno de estos monstruos Que no procede del ser humano ¿Cuál es? ¿Qué mierda de cuál es? Esto es una rata ¿No es esto? Esto es una rata ¿Y procede esto del ser humano? Sacan los huevos Esto ¿No eres tú? ¿No? Es el lagarto este verde ¿No? ¿Esto? Esto es un ser humano Y esto No lo es Pero aparece ¿No es la rata, tío? Bueno, porque entiendo yo Que este no va a ser, ¿no? ¿Qué es? Todo el código este Esto es código binario, ¿eh? B-2 Todo eso es código binario Este monstruo no procede Del ser humano Vamos a ver ¿Cuál no procede del ser humano? Esto es una rata Pero es una rata humanizada, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto parece un reptiliano Procede del ser humano Pues Tendremos que suponer que sí Esto de aquí La cara de esta azul Que hay en el En el abdomen De este De este bicho Este bicho tampoco es ¿Y procede del ser humano eso? Pues No lo veo yo La procedencia Este monstruo Este monstruo Ah, que lo tenía en la mano Joder Tenía en la mano El tío este Código correcto 72114 Archivo desbloqueado Pues mira Pues hemos completado El glifo este, tío Ahí está Bueno, nos ha quedado Este por descubrir Y todavía nos queda Mucho más por ahí repartidos Pero mira Tenemos el glifo este Ahí queda Che, sin matarnos Si puede ser, ¿eh? Echa Bueno, volvemos con Antonio Dejamos ya atrás Esto del glifo Y todas estas mierdas Cuéntame Dime que te preocupa Emilio ha vuelto contra mí A algunos de mis hombres ¿Soborno y chantaje? Sí Y no podemos actuar Hasta librarnos de los traidores Siguen en algún lugar De este distrito Espiándonos Y enviando informes A Emilio No por mucho tiempo Te lo aseguro Limpieza general Identifica y mata A los ladrones traidores Ha habido traición Entre los ladrones Vale Vamos a andarlos Yo mato a quien se me pida Soy un asesino Eh, sube Tío, si saltas Lo del salto está bien Pero bueno Si no hace muchos gilipollos Está bien Vamos a saltar aquí enfrente Vale, eso de ahí son guardias Eh, ¿cómo se mueve? Sí, sí Eh, no sé ¿A dónde tengo que ir? ¿Al barco? Pues Allí lo que hay son guardias ¿No? Ah, míralo Ahí está mi amigo El ladrón Tranquilo, tranquilo Me oculto Me oculto, me oculto Me oculto bajo el agua Puedo subir por aquí, ¿no? Vale Eh, ¿aquí mi colega va a pasar por aquí o qué? Porque si pasa por aquí Pum, pum ¿Cuánto? Y... Y listo Pues aquí viene Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Ahí viene Y al carrero Me voy Me voy Me vuelvo En principio no va a haber nadie Así que Ya está Primero objetivo fuera Vale Si los podemos montar así en sigilo Y... Sin alertar al resto de guardias que tengan cerca Mejor Vale, sube por aquí Eh, no saltes tanto No, no, no No te vengas acá arriba, eh No te vengas acá arriba, anda Ahí no sé qué tendrán escondido Pero me da un poco igual Vamos a venir por aquí Y a la izquierda, por ejemplo Y después vamos a por los otros O a por el otro, mejor dicho Eh, sí Podría contratar ladrones, eh ¿Eh? ¿Tan terrible es mi arte? Sí, tan terrible es tu arte Sí, sí, sí Y no me pongas a prueba, eh No me pongas a prueba Que... Que mueres Que mueres Vale, me he llevado a los guerreros Por si acaso Nunca se sabe con cuándo pueden hacer falta Y ahora por aquí Hay que identificar Mira, ahí ya está Ah, pero... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eh, ¿por qué saben que yo vengo a matar a este tío? ¿En qué momento se les ha informado Que yo vengo a matar a este tío? Bueno Bueno, eh... Me voy, me voy Ya está, tío Ya está Eh, quieto, quieto, quieto Déjame en paz, anda Déjame en paz Seguramente está en zonas restringidas Ese venía a cantarme, vale Y así, venía a cantarme Y a morir Venía a cantarme y a morir Eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué hace, no sé qué hace ¿Qué hecho? ¿Qué haces, tío? Que se te va a veces, eh Se te va, se te va Vale, me da a mí que vamos a tener que subir, ¿no? Me da a mí que vamos a tener que subir por aquí Porque está en una zona elevada ¿Qué pasa con las zonas elevadas? Pues que hay guardias como ese que me estaba viendo Que pueden molestar un poco ¿Los luchadores son capaces de escalar? ¿O esos solo son los ladrones? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? Eh, por favor, que alguien me explique ¿Qué acaba de hacer este señor? Por favor, diven que por lo menos me ha guardado Los dos que he matado ya Y que no voy a tener que matarlos otra vez ¿Qué hace? Tío, es que empieza aquí con los saltos Y de verdad Salta donde le da la gana Tío, quería bajar simplemente ahí Y ha pegado un salto Vale, vale, vale O sea, se han guardado los dos previos Por lo menos Tío, que se lo va Se lo va a la cabeza, eh Se lo va a la cabeza, eh Completamente No puedo ir por ahí Tío En serio Que quiero hacer un salto muy simple Tío Aquí, aquí, ya está Quería hacer un salto muy simple aquí ¿Puedes? Por favor Por favor Madre mía Vale 500 florines, venga Eh, pues voy a tener que ir por el agua Porque no puedo ir a la derecha Sube, aquí ando Sube Vale Vamos, dale Ahí va el motos Siempre Siempre a tope Y aquí voy yo Sí, me divierte Sí, me divierte Me divierte Es que la de edificios Lo que no me divierte es encontrarme a gente Constantemente Eso no me divierte tanto ¿Dónde está aquí mi colega? Muere, anda Muere que no quiero que me molestes A ver, aquí El ladrón Es aquel, ¿no? Sí, es aquel Vale Oye, ¿por qué el juego no me lo marca? Si yo ya lo he identificado Está aquí, tío Si se ve claramente en cámara Hola, buenas Adiós Mueres Mueres Vale Limpieza general Vaya nombre para la misión, me gusta Me gusta, me gusta el nombre de la misión Vale, pues con esto Misión terminada parece ser Y toca ir de nuevo con Antonio Yo antes me bajo un poquito la notoriedad Que no me viene mal Vale Sin morir, gracias Agradece Puedo ir por ahí Paso Paso porque seguro que salto Y caigo al agua Y sí, paso Por aquí viene a ser lo mismo Paso Por aquí entramos con la calma Con la tranquilidad No caemos al agua Y supongo que hablamos con Antonio Para decirle Oye, los traidores Se han acabado Vamos a atacar a Emilio Que parece que era el objetivo Desde el principio, ¿no? Desde que llegamos aquí a Venecer El tema templario ahora mismo Está un poco Un poco apagado, ¿no? Hemos llegado a Venecer Y estamos ayudando aquí a los ladrones Con el tema de Emilio Trabajalo con Antonio Sus ladrones para vencer a Emilio Supongo que esto de Emilio Nos llevará De algún modo A relacionarlo con los templarios Hemos recuperado nuestras fuerzas Estamos listos para atacar ¿Qué hizo Emilio? ¿Qué quieres de mí? Y yo lo haré presto Tú te acercarás desde arriba Al amparo de la noche Emilio ha apostado arqueros Alrededor del palacio Mátalos Pero ando en silencio Conforme caigan Mis hombres los sustituirán ¿Qué hay de los guardias? Cuando hayas terminado con los arqueros Nos reagruparemos frente a este edificio Y discutiremos el siguiente paso No hay problema Me encargaré de los arqueros Y volveré contigo Entonces decidido A la boca del lobo A la boca del lobo De cabeza Hombre, por fin estoy rápido Para interactuar con estas cosas, tío Siempre se me va Vale, hay que matar a los arqueros Cinco arqueros ahí Vámonos para allá Vámonos para allá ¿Qué llevo para matar arqueros? Arrojadizos uno Eh... Uff Espérate Arrojadizos uno No Arrojadizos uno No puede ser, claro Vamos a reparar todo Ya que estamos Y arrojadizos Arrojadizos Veinte puedo llevar Veinte Puedo llevar veinte Porque sean veinte Como más de homo llevo al máximo Vale Y por aquí, ojo, eh Sin que dé acanalada A ver, aquí es donde puedo cambiar yo de arma, tío Y ponerme la espada, o qué Ya tienes este objeto Si sé que tengo este objeto Pero ¿cómo me lo pongo? Porque ahora mismo lo que tengo aquí Lo que tengo aquí es el martillo ¿Cómo he cambiado de arma? ¿Seráis aquí Es el inventario? Aparece el martillo Pero ¿cómo me cambio de arma, tío? Vamos a ver Quiero la espada, eh Quiero la espada Si es posible Quiero la espada ¿Cómo me cambio esto? Tío ¿Cómo he cambiado de arma? Os juro que ahora mismo estoy Mira, este que lo voy a buscar ¿Cómo cambiar De arma A esas inscritos? No soy el primero que lo busca, eh No soy el primero que lo busca Tienes que ir a tu villa E ir a la sala de armamento Allí puedes cambiar tu equipo No me jodas ¿En serio? Pues nada, pues tiro con el martillo ¿En serio tengo que ir hasta... Bueno, 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 bueno Flipo, eh Flipo, eh Flipo, flipo Flipo muchísimo, eh ¿En serio tengo que ir hasta la villa Para cambiar entre el martillo y la espada? Tío, que menos que por lo menos El herrero, ¿no? Que es donde lo compras También te permita cambiarlo Y menos, ¿no? Nada, pues habrá que ir a la villa la próxima vez Y además tenemos un hueco aquí Aquí arriba tenemos un hueco El arma corta creo que es eso Que yo que sé Ese hueco se podría utilizar Para poner un martillo Y poner la paga también Poner las dos cosas Pero no Bueno, vamos al palacio Anda Vamos al palacio a montar a esta gente Bueno, está lejos el palacio, eh Bueno, lo tenemos aquí arriba Tengo que subir, pero... Con cuidado, vale Los que estaban aquí de pasos han ido Así que entiendo que ahora sí puedo subir sin problemas No me está viendo, no me está viendo Ah, sí me está viendo Pues se hacía en sigilo Y el sigilo... Dale, que no va Eh, eh, ¿por qué no han asesinado? ¿Por qué no han asesinado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no han asesinado? No entiendo nada Vale Han caído los dos, vale Han caído los dos De una forma un poco complicada Pero han caído El arrojadizo tampoco es que me convenza mucho Teniendo en cuenta que no lo mato de una Teniendo en cuenta que no lo mato de una No me convence demasiado el arrojadizo ¿Por qué no puedo moverme? No lo sé ¡Bájate por ahí! ¡Por ahí! ¡Mierda! ¡Traedlo aquí! ¡Venga, tú, tú! Esto es un sigilo, ya veis que... El sigilo son los padres, ¿eh? Y tú, ¿dónde vas con el martillo? ¡Venga, tira! Vale Pero no tengo un Antonio No lo he hecho demasiado bien Pero han caído Uh, tremenda caída Tremenda caída Hola ¿Qué pasa? Bueno Ahora mismo mis hombres están reemplazando a los arqueros que has liquidado La entrada al palacio está despejada Ya, pero el edificio no Los guardias de Emilio siguen patrullando el exterior Usa a mis hombres Pueden distraer a los guardias Y así no tendrás que pelear Cuando llegue el momento de entrar en el lugar Acuérdate de lo que te he enseñado Ten cuidado, Hecho Esperamos noticias tuyas Vale, me están diciendo que utilizo los lodolones para distraer Y que además voy a tener que utilizar el salto Este, el super salto Eh, vale Eh, correcto Vámonos Vengan conmigo Vengan conmigo que vamos a tener que hacer cositas por aquí, ¿eh? ¿Estáis viendo a estos chavales? Vale, vamos Pues... Distráedlos Porque vienen por aquí Bueno, 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 bueno Tú y tus amigos estáis muertos Muy bien Vale O te vamos a subir ¿Llegas? Si llegan, ¿no? Si, 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 si Vamos a ir por aquí, por la izquierda Tranquilamente Eh... Si Hay que subir por los ventanales A ver, ¿subes? Si ¿subes? Perfecto Y a esto Pues ponga Ahora que tener cuidado con los arqueros Esto es Esto es Hermanas ¿Cómo has podido estar tan ciego? He estado ocupado No como tú Alguien debías Quinterar Mata a nuestros hermanos de Florencia Y ya hemos visto Asesina el video Antes de que escape ¡Déjate ya! ¡Está aquí! ¡Alto! Pero como me has visto Pero como me has visto Creo que pasa contigo A ver, a ver Vale, vale, vale ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Está bugueadísimo esto, por favor Vale, ¿todo? ¿Está bien, Emilio? No sé dónde está Emilio Bueno, no sé cómo llegará Está Emilio Así que los ataques No He trabajado muy duro Para esto Baja o morirás Por ahí Venga, fuera Eh Vale, no estoy viendo Por dónde bajar, ¿eh? Pero lo que sí estoy viendo Es que todos estos Hay que matarlos Y ahora, Emilio ¿Dónde está? La verdad que no sé dónde está Pero voy a tirarme a matar a este Pero, ¿cómo que guardias, guardias? ¿De dónde salíos vosotros? Vale, eh ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Madre mía Que he empezado a golpearme aquí seguido Y no me dejado de soltarme ni de nada Increíble Bueno, una medicina, por favor Una medicina Y tú Lo voy a matar ya Emilio Pa' tu casa Paso de los guardias Paso de sigilo Emilio, muere No tengo miedo Solo lamento mi fracaso Buscaba unidad Estabilidad Orden A un precio demasiado alto El progreso exige sacrificio Esto no me produce placer en absoluto Pero es la única solución Requiescat impache Requiescat impache Pa' tu casa Pa' tu casa Emilio ¿Y yo qué? Ya se lo habían puesto Los ojos blancos, eh El palacio de la Sera Ha caído Y Emilio también Todo gracias a ti, Ezio Romper los estandartes de Emilio Devolver al pueblo Todo lo que les robó Dime, Ezio ¿Cómo puedo recompensarte Por tus servicios? El dinero es siempre bien bien Está hecho ¿Algo más? Emilio iba a reunirse Con un hombre llamado Carlo Al parecer es alguien del gobierno ¿Le conoces? Carlo Grima ¿Pertenece? ¿Qué andas, Tramán? Tengo que asistir a una reunión Ha pasado justo el llamotito A dar por culo El mercader de Venecia Todo debe funcionar Ahí lo tenemos, chicos Memoria sincronizada Secuencia 7 completada Anda, mira Secuencia 7 No sabía ni que estábamos en la 7 La verdad Voy un poco perdido con las secuencias Vale, vale ¿Y ahora qué? Cada vez que completamos una secuencia Bueno, cada cierto tiempo Vamos a Al mundo real No sé si Será el caso Pero bueno Tenemos un nuevo nombre Que es el Carlo Alguien del gobierno Y que habrá que Investigar Vale, seguimos en Venecia Seguimos en Venecia Sigue habiendo Arqueros Aunque ya no esté Nuestro amigo Emilio No sé por qué Sigue habiendo Arqueros En esta familia Anda, mira Hemos desbloqueado Una tumba de asesinos Yo creo que esto Estaba ya sincronizado Pero bueno Voy a agarrar otra vez Por si acaso Vale Y ahora Y ahora Vamos a ver Aquí tenemos una visión Bueno, esto es una tontería A la Romaña Forli Ah, desde aquí puedo ir a Forli No lo sabía Veo aquí Una tumba de asesinos Veo atalayas Y veo la próxima visión Que es aquí Y no sé con quién Con quién Continúa esta historia Pero vale Tenemos que Tenemos que hacer cositas Aquí va una página del Código También Leonardo habrá que visitarlo Cuando tengamos Cuando tengamos Varias páginas La verdad Para ir a A descifrar una No merece la pena Game over